El respeto por la palabra de quien consulta, había un terapeuta que se llamaba Harry Gullisian, su compañera de equipo se llama Harleen Anderson, tiene un libro muy interesante que recomiendo que es Conversación, Lenguaje y Posibilidades, está en español, editorial Amor Horto. Harry Gullisian decía que era conveniente adoptar una actitud de no saber durante la entrevista, de no estar seguro de qué es lo que se estaba diciendo, pero sobre todo escuchar lo que la gente decía, no lo que la gente quería decir, sino remitirse a escuchar lo que la gente dice, no buscar lo que está detrás de las palabras de la gente, sino adentro de las palabras de la gente. Uno le puede preguntar, si usted caminara dentro de la palabra autonomía, ¿qué es lo que vería adentro de esa palabra? Y entonces la gente, ¿qué otras palabras hay adentro de esa palabra? En un ejemplo clásico de Tom Anderson, me parece, una persona tenía dificultades para sacar el carnet de conductor, una mujer, pero quería sacar el carnet de conductor porque el que manejaba siempre era el marido y le decía que era porque ella no tenía carnet. Entonces ella quería sacar, pero al mismo tiempo le costaba hacer el trámite y pasaba el tiempo y no lo hacía. Entonces el terapeuta le preguntó para qué quería sacar el carnet, y ella dice, bueno, por esa cuestión de autonomía. Entonces le preguntó qué había adentro de la palabra autonomía y entonces en la experiencia de ella, en su familia, había como una instrucción de valerse por sí mismo, por sí misma, que a ella le había ocasionado un sentimiento de intensa soledad. Entonces la palabra soledad estaba dentro de la palabra autonomía y así pudo continuar una conversación útil. Este podría ser un momento para que hablen un poco entre ustedes y después seguimos. Yo quería hacerte una pregunta porque entre esto que escucho que decís y alguna de las cuestiones que escuché en estos dos días respecto a no dejar pasar el momento de intervenir, si había una emoción positiva, aclaro que es mi primer acercamiento a la psicología positiva, fue muy interesada en poder aprender. Y me pareció escuchar que entre lo que decías y lo que vi, había algo que no o no lo entendí o no me cerró. ¿Alguien puede aportar? ¿Alguien más estuvo ahí? ¿Estás refiriendo a lo que planteaste Marcelo? ¿No te segura en cuál? ¿Uno pidió su nombre? Sí, uno pidió. Exacto. Porque yo estaba coordinando esa mesa. ¿Cuál es la duda? Me parecía que entre sostener y dejar y tener allí un momento de espera a no dejar pasar, hay algo que no se cierra. Sí. No sé, Lino, lo que contesto. Me parece que no se contraponen. Que el terapeuta decide si intervenir o si dejar la ambigüedad abierta y esperar a que la situación vaya a algún lugar en donde el terapeuta considere que es conveniente intervenir. Ayer lo que se mostraba justamente era, el terapeuta estaba decidiendo intervenir para que la pareja pudiese conectarse con lo positivo de algunas situaciones. Era una mujer, era una mujer. Las fortalezas de ella. El terapeuta decidía ahí intervenir, pero el terapeuta puede decidir no intervenir nada. ¿Está bien? Gracias. Sí, estamos de nuevo en que una cosa que hay que elegir también, una pregunta que uno se tiene que hacer, si tiene que aplicar la disyunción o la conjunción. Como símbolo lógico-matemático se usa un punto uniendo dos ecuaciones, o una B corta separándolas, indicando que es o una cosa o la otra. Si uno, hay veces que hay que usar esa. O hacemos esto o hacemos lo otro y entonces hay una que es mejor generalmente. y otras veces que hay que usar la I y decir podemos no dejar pasar el momento de la intervención y podemos esperar según para qué incluso puede ser conveniente aplicar a veces la B corta y a veces la I. Por ejemplo, intervenir o preguntar. Por ejemplo, intervenir o preguntar. que no, es mejor, la B corta y 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 la B corta. Y también hay que dejar pasar el estado emocional adecuado para agregar un comentario o producir una experiencia. y también momentos en los que hay que esperar. Porque muchas veces, sobre todo en la docencia, si uno no responde aparece la respuesta. Entonces, a veces eso está bien y a veces está bien lo otro, como se veía en el ejemplo del video. No sé si esto más o menos te sirve. Bueno, quedó más tranquila la pregunta. Sí, seguro que todavía vive la pregunta. Así que si después se manifiesta de nuevo. Por último, antes de pasarles un poco a ustedes, les voy a proponer una pequeña dinámica grupal. Una pregunta que, porque como ustedes ven hasta ahora, estoy implicando mucha importancia en que el terapeuta, la terapeuta se registre a sí misma. Y esta presentación, pensé, podría llamarse terapia centrada en el terapeuta. En el sentido de que, pero no de una manera inadecuada, ¿no? Y en el sentido de que tal vez el foco de cambio más importante esté en el cambio de las descripciones que el terapeuta puede hacer. Gracias.